8 años después Vamos a seguir aquí Voy a buscar a lo que Edward Edward de Nueva York ¿No tiene algo importante? No Para optimizar el tiempo Pero Edward es un valioso activo de nosotros En vivo que él está Desde los Nueva York Edward Almonte Hablamos con él Yo pensé que era un mensaje Edward, tú estás en vivo Claro, Iván, estoy en vivo Ahora mismo en la Telerrealidad Celebrando, Iván Con ustedes, contigo Y con los dominicanos de aquí Los 8 años de la Telerrealidad Si tú me dejas, yo te puedo decir a ti Por qué yo caí en el show del mediodía Y cómo fue Bueno, nuestro amigo Julio Que trabajaba con nosotros, fue quien te recomendó No, no, espera un momentito Por favor Oye, ¿cómo fue? El señor Vos, que es mi gran amigo Yo le dije que quería pertenecer a un programa No me descubran al invitado No me lo descubran Gracias a ti Gracias a ti por la oportunidad Y espero que la cosa siga así como va Gracias, Edward Valioso activo también Bueno, señor Ocho años después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!